Y esto es Tierra Cali y la fuerza de Tierra Mixtega Cuántos méritos haré para enamorarte Siempre lo intentaré aunque fracase Lo hermoso de tus ojos me impresiona Y el perfume de tu piel me apasiona Si supieras cuántas cosas he callado Los deseos por tenerte a mi lado Lo hermoso de tus ojos me impresiona Y el perfume de tu piel me apasiona Mi sueño es darte un beso Y abrazarte fuertemente sin soltarte Y el susurro de tu voz diga que me ama Y que adora y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Regalarte mis detalles y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Mi sueño es darte un beso Y abrazarte un beso Y abrazarte un beso Y abrazarte fuertemente sin soltarte Y el susurro de tu voz diga que me ama Y que adora y que le encanta Mi forma de enamorarte Mi sueño es darte un beso Regalarte un beso Regalarte mis detalles y mi tiempo Con sentirte en la tristeza Y hacerte muy feliz Pero sigues siendo un sueño Que deseo cumplir Una flor de regalo La compre con mis ahorros Ponle agua en el jarro Para que no se marchite Que te amo y que te quiero Es amor verdadero Una rosa junto a ti Se parece porque en sí Siempre me hacen muy feliz Quiero que seas mi novia Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, bonita, hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella regalarte No te pongas nerviosa En febrero o en marzo Voy a conquistarte Quiero que seas mi novia Quiero que seas mi novia Y una estrella Y robarte el primer beso Y robarte el primer beso Y robarte el primer beso Y llevarte de la mano Chiquilla, 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 hermosa, princesa Cuanto te quiero Quiero que seas mi novia Y una estrella Voy a regalarte No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa En febrero o en marzo Voy a conquistarte Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez El gusto para el caballo Y para las armas también ¡Viva México! Y así se canta en mi rancho, Bali Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y para las armas también Su pistona en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado y su cuna Huetaretaro guerrero Había un balay en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo Con él murió un caporal En ráfaga disparó Su riflito M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Un avión hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra Con dos músicas tocando Y como la había encargado De que cuando él se muriera Le bailaran su caballo Hubo mucha borrachera Trieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Un orquesta y un norteños Cantándole el borrachito Quisiera esta noche Tenerte conmigo Amarte y besarte Dejar de ser Solo un par de amigos Quisiera esta noche Quisiera esta noche Perderte el respeto Tenerte en la cama Hacerte de todo A lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche Quisiera esta noche Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme De mis fantasías De mis fantasías Cochambrosas Entrega tú Entrega tú Hazme el amor Hazme el amor Lo haremos Lo haremos Sin medida Y sin control Te amo Te amo Te quiero Quisiera esta noche Quisiera esta noche Quisiera esta noche Quisiera esta noche Que fueras mi esposa Para liberarme De mis fantasías De mis fantasías Cochambrosas Entrega tú No seas así Ya libérame De existir Sin vivir Entrega tú Hazlo ya Desatemos Las cadenas De la soledad Entrega tú Hazme el amor Lo haremos Sin medida Y sin control Y sin control Guerra Cali Regreso Tu viejo amor Y me robó Lo que abandono Solo estaré Ese amor se fue Y no lograré Verlo regresar Te volvió a mentir Que te haría feliz Y sé que tú No eres para mí Nunca creí Que regresaras Al pasado Si ese amor Según ya sé Te había olvidado ¿Por qué mentir Por qué mentir Y hacerme sentir Tanto daño De ser así De ser así Yo no me hubiera Enamorado Nunca creí Que regresaras Al pasado Te conocí Y estabas Y estabas hecha Y estabas hecha Y estabas hecha Un mar de llantos Regresa pues Y te deseo Mucha suerte Pegado yo Que te amo Y no puedo Tenerte Y anda Y anda vete Y te deseo Suerte Nunca creí Nunca creí Que regresaras Al pasado Si ese amor Según ya sé Se había olvidado ¿Por qué mentir Y hacerme sentir Tanto daño De ser así Yo no me hubiera Enamorado Nunca creí Que regresaras Al pasado Te conocí Y estabas hecha Un mar de llantos Regresa pues Y te deseo Mucha suerte Pegado yo Que te amo Y no puedo Tenerte